...de Encarnación. Inscribite y conoce la diferencia. Doctor Heleno Arevalos, jefe de programas de la séptima región sanitaria. Importantes atenciones. Primeramente, consultarle sobre una jornada que realizaron en el ComisoE. Cómo se realizó y bueno, de qué constó esta jornada. Sí, Lucas. Saludos para Itapuá Noticias, para la audiencia también. Bien, como cada año, ¿verdad? El ComisoE suele hacer un pedido de lo que es la atención principalmente a los aspirantes en la carrera militar del ComisoE. Entonces, como cada año, el equipo de atención primaria de la salud conforma un equipo médico y enfermería para ir a hacer esas atenciones de aptitud física para los aspirantes. Y este año, por ejemplo, empezaron ayer, continúan hoy y prosiguen mañana con las atenciones para lo que es actitud física para los aspirantes del ComisoE. En este caso, ¿son chequeos que tienen que ver en general con la aptitud del cuerpo y que estén aptos para realizar las actividades que suelen ejecutar ellos? Sí, o sea, como cada año ellos suelen pedir, ¿verdad? Para sus aspirantes, entonces nuevamente este año no estuvimos ajenos. O sea, el equipo de atención primaria no estuvo ajenos, ¿verdad? Para hacer nuevamente estos chequeos de, principalmente de aptitud física, para ver si ellos están aptos para lo que van a hacer más adelante de sus exámenes físicos. En sí, si reúnen los requisitos para algún esfuerzo físico en extremo y todas esas cuestiones que se consideran, ¿verdad? Principalmente para lo que es actividad física. Bueno, y también se contempla esto con atenciones odontológicas, controles de signos vitales y vacunaciones incluso. Sí, y tienen ellos un manual de requisitos que se tiene que llenar, que entran en lo que es la parte de actividad física, clínica médica, odontología, vacunación. Entonces se hace todo el combo completo con lo que es la atención primaria, se lleva todo el equipo para hacer también ese chequeo y se van punteando los ítems que se van completando. ¿Cuántos funcionarios de Blanco aproximadamente participaron de esta jornada de atención? Y son varios equipos, ¿verdad? Porque van rotando, pero son aproximadamente seis, porque es un conjunto, o sea, un equipo médico, odontológico y enfermería. Aproximadamente seis por día es lo que se van a reforzar ahí esta atención, esta actividad. ¿Cuántos funcionarios de Blanco?